Alimentos como la leche, el queso, el plátano y algunas frutas pueden comenzar a escasear por el contrabando que se presenta en la frontera con Venezuela. Una situación que afecta al departamento de Santander. Así lo dio a conocer la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Jesús Reballos, se tiene que conocer más información al respecto. Jesús. Así es, muy buenas tardes a ustedes en estudio y a nuestros televidentes. Yo me encuentro desde la Plaza de Mercado Central en Bucaramanga y es que se dio a conocer una situación que está generando preocupación no solamente en el gremio de productores, de comerciantes y de empresarios, sino también para las personas que día a día salen a comprar los productos de la canasta básica familiar. Y es que la Cámara de Comercio dio a conocer que hay un tema de contrabando, que hay un tema que se está presentando en la frontera colombo-venezolana, sobre todo en Cúcuta, donde los alimentos que en vez de llegar a la capital santandereana pasan por la frontera hacia Venezuela y esto se debe a la dolarización que se está presentando en el vecino país. Eso está afectando a comerciantes y a ciudadanos en Bucaramanga y Santander. La crisis económica, política y social de Venezuela ha hecho que en la zona de frontera se haga uso del dólar y el peso colombiano del lado venezolano, situación que genera importaciones sin regulación hacia el vecino país, afectando la economía santandereana. Por la subida del dólar que ha afectado en los precios de todos, la baja productividad que tenemos a nivel mundial de alimentos, pero adicionalmente mucho del producto que debería estar circulando en nuestro país se está yendo hacia Venezuela por la frontera. Que Venezuela se haya dolarizado genera un efecto colateral donde empresarios se interesan en enviar alimentos o productos básicos de la canasta familiar hacia la región bolivariana, incluso con exportaciones hacia Curaçao. En este momento mucho lo de China va a estar despacio, los empaques, los aceites, las harinas y la verdad pues aparte que están un poquito escasos también, es lo que le digo, es la presión para que los muchos alimentos que deberían estar viniendo hacia Santanderes, Bogotá, Norte de Santanderes y Boyacá, están volteando ruta hacia Venezuela. Entonces, pues hay que ponerle orden, a mí me alegra que Colombia exporte mucho, pero sí hay que ponerle orden a esa exportación, porque nos va a causar inflación para el fin de año. La dolarización y el peso que circula en Venezuela afecta la economía en Colombia. La Cámara de Comercio insiste en que se debe formalizar los procesos de exportación y disminuir el contrabando por los pasos binacionales para así no generar una crisis de desabastecimiento en Santander. Y es que continuamos desde la Plaza Central de Mercado en Bucaramanga, porque estuvimos haciendo un recorrido con la comunidad, hablando no solamente con los comerciantes, con los dueños de los locales, sino también con las personas que nos estaban mencionando que hay varias situaciones en el incremento de diferentes productos, productos lácteos como el queso han incrementado y los productos cárnicos también. Lo que costaba hace menos de dos meses 120 mil pesos, un bulto de cebolla cabezona hoy cuesta 190 mil pesos. Es decir, un incremento de 70 mil pesos. Esta situación pone en preocupación a todos los comerciantes de las diferentes plazas de mercado en Bucaramanga. El presupuesto de los bumangueses a la hora de mercar se ha incrementado. Productos lácteos como el queso se han encarecido. La carne es otro producto de la canasta básica familiar que ha subido de precio. Sobre todo la carne. La carne y los quesos, los lácteos, supremamente todavía siguen costosos, elevados. Pues anteriormente la carne valía 10 mil pesos, 12 mil, hoy en día vale 14 mil, 13 mil y eso la de molero. Más o menos una semana y media se han aumentado un poco más lo que es la alberga y la cabezona y esas cosas. Se han venido por el clima, otros porque los viáticos se les ha hecho más costoso a los transportadores. En este momento, hace un mes, el queso costeño estaba a 7 mil, en el momento está a 12 mil. De igual manera, el mozzarella estaba en 40 mil el bloque, ahorita está en 50 mil. El queso reynoso, bueno, no ha subido tanto, pero sí subió mil pesos por libra. Según los vendedores de queso y carne, se debe a la forma en que deben alimentarse las vacas. Pero es debido a las lluvias que se han inundado algunos lugares y los pastos están podridos. Entonces, debido a eso, tienen que llevar el ganado a lugares altos, donde prácticamente él no come debido al frío, pero entonces se alimenta con concentrados y la leche no es de la misma calidad. Últimamente estábamos picando a 188 y al día de hoy estamos picando a 199 mil pesos. O sea que ha subido en menos de un mes 11 mil pesos por arroba. El bolsillo de los jefes del hogar ha tenido que extenderse para poder hacer bien su mercado. Se iban 3, 350, ahorita ya tiene que uno supera los 500. Hace un año yo me traía 150 mil pesos para hacer mercado, ahorita me toca traerme 350 mil. El mal estado de las vías por la época de lluvias, el incremento del dólar y el interés de las empresas por vender sus productos a Venezuela son las razones de este encarecimiento. Y ya casi por finalizar, nos encontramos desde otro pasillo, desde la plaza central de Bucaramanga, porque no solamente los productos lácteos, ni las verduras, ni las carnes, son las que han incrementado su valor. También las legumbres, a esta hora me encuentro con una de las vecinas, una de las propietarias de uno de los locales. Buenas tardes, me va a regalar por favor su nombre. Bienvenida a Oriente Noticias. Hola, mi hijo, buenas tardes. María Eugenia Rivero. Doña María Eugenia, de las legumbres que usted vende aquí, ¿cuáles son las que más han tenido un incremento en el valor? En el momento ha incrementado el apio, la racacha y la alberja, alberja fresca. ¿Cuánto compraba usted el bulto o en cuánto se abastecía usted y cuánto está pagando actualmente? Bueno, el apio ha tenido un incremento bastante amplio. Lo comprábamos hace aproximadamente cuatro meses en 80 mil pesos. Ha subido, subió a 120 mil. Actualmente estamos pagando por un bulto de apio 250 mil pesos. Bueno, esa es la situación. Hay preocupación también para los comerciantes y también para el bolsillo de los bumangueses y los santandereanos que tienen que sacar más de su bolsillo, mayor presupuesto para venir a las plazas de mercado a hacer sus compras. Y con esta información me despido a esta hora desde la plaza central de Bucaramanga. Informo para Oriente Noticias, Jesús Roballo, estamos informando. Estamos informando, Jesús. Situación en las plazas de mercado de Bucaramanga.